Hueyeloje, hueyje, oleyeja, oleyeje Si, si, Colombia, si, si, Caribe Si, si, Colombia, si, si, Caribe La música del Caribe ya tiene su festival En Cartagena de Indias lo vamos a celebrar Y llegan de todas partes con música y alegría Presentándonos su arte con amor y simpatía Que sabroso está el Caribe Festival Vamos a gozar el Caribe Festival Negrita, vamos a bailar el Caribe Festival Vamos a celebrar el Caribe Festival Jamaica trajo el reggae, Panamá su tamborito Trinidad nos da el Calypso y la Bomba Puerto Rico Merengue Dominicano, de Cuba, Rumba y El Son La bikin de Martinica, alegran el corazón Cumbia pa' gozar El Caribe Festival Valle, plena pa' bailar El Caribe Festival Vamos a vacilar Vamos a vacilar La gaita margariteña Y la cadencia de ti El Soca de Montserrat Todo eso es para ti Viva el lenguaje y llengón Y que viva San José Babalú y Yemayá Y el culto a Mayubé El Caribe Festival El Caribe Festival Come on, get on now El Caribe Festival Say you boom boom now El Caribe Festival Oye, Rotamán Ven acá ¿Te gusta Colombia y Caribe? ¡Yemba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!